Hola mis cracks futboleros de Gol Viral, iniciamos ahora mismo con el contenido futbolero del día. Oliver Sone volvió a tener la gran chance de hacer su debut oficial con la selección, pero no tras ser considerado por el técnico Juan Reynoso en la convocatoria para la fecha doble de noviembre de las eliminatorias 2026. Sin embargo, el lateral de 23 años no pudo ser protagonista en los partidos de la bicolor contra Bolivia y Venezuela y ya se tuvo que marchar a Dinamarca sin haber sumado minutos. Un día después del encuentro frente a la vino tinto, el futbolista que milita en el Silkeborg no perdió más tiempo e hizo maletas para volver a su país natal y unirse a los entrenamientos con su club de cara a los encuentros que se aproximan. En la Superliga Danesa Sone apareció en el aeropuerto internacional Jorge Chávez a horas de la noche y fue abordado por la prensa que asistió para despedirlo y conseguir alguna declaración de él. Sin embargo, la nueva figura de la blanquirroja se mantuvo en silencio, caminando rodeado de muchos guardias de seguridad sin abrir la boca en todo momento. Si bien los periodistas le siguieron hasta el final del trayecto a la sala de embarque haciéndole varias preguntas y colocando el micrófono para que se pueda expresar, Oliver Sone prefirió reservar sus declaraciones y acelerar el paso para subir a su avión con destino a Dinamarca. Oliver Sone, ¿cuándo vuelve a jugar? Al arribar a su destino, Oliver Sone se incorporará de nuevo a las prácticas de su equipo, ya que en unos días se reanudará la Superliga Danesa dejando de lado su nula participación con la selección peruana. El futbolista de Silkeborg volverá a enfocarse en los objetivos que tiene con su club. El lateral de la bicolor volverá a la acción el día lunes 27 de noviembre en un cotejo liguero ante el Maed Jilnandt. Rival directo por el título en Dinamarca, el equipo de Sone juega en condición de local en el Jisk Park y espera quedarse con los 3 puntos para acechar la cima de la tabla de posiciones. Por lo pronto, el Silkeborg se ubica en el cuarto lugar del torneo con un total de 27 unidades, 3 menos que su mencionado rival y 6 menos que el Copenhague, actual líder de la clasificación y vigente campeón en la competición. Y ahí, Captain, a Oliver Sone. Vamos a escuchar la calera de los protagonistas, muchachos. Te dan los golpes ahí. Te dan los golpes. Pregúntale, pregúntale. Te dan los golpes ahí, miren más. ¿Tienes alguna sensación de la clasificación? ¿Puedes hablar con Juan Reynoso sobre este campeón? Pasa, pasa, pasa. Prefieren silencio, este, Oliver Sone. Por el momento, a ver. Vamos a ver cómo avanza. ¿Puedes hablar con Juan Reynoso sobre este campeón? ¿Puedes hablar con Juan Reynoso sobre este campeón? ¿Tienes alguna sensación de Juan Reynoso sobre el campeón? Pasa, amigo, pasa. Pasa, 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 Pasa. Pasa, Pasa. Pue la güero. ¿Puedo ayudar con Juan Reynoso? ¡En serio! ¿Puedo ayudar con Juan Reynoso para el seanro? Muy каким. Armandoso. Cuidado botón. Cuidado botón. Cuidado botón. Cuidado late. Cuidado Лю puzzo. Cuidado poco pa. Cuidado por aquí. Cuidado pua Kemi. Y ahí está compañeros, justamente Oliver Son se dirige a la sala de embarque, complicaciones, ¿no? Con toda la prensa, terminamos cansados porque ahí justamente en el tumulto todos nos empujamos, todos corremos y Oliver Son decidió no responder a la prensa, decidió no dar declaraciones y eso ha sido la salida de Oliver a Dinamarca. Y ahora en estos momentos vamos a ver que me parece que está por aquí, me parece que está por aquí Marcos López. Gianluca La Paula trató de pasar desapercibido en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, pero no pudo. El bambino se puso los lentes de sol y capucha para que nadie lo reconozca después de su participación en la selección peruana. Su regreso a Italia fue accidentada pues cuando se trasladaba a la sala de embarque, los hinchas y periodistas lo acecharon y no lo dejaban caminar. Los seguidores del delantero hacían todo lo posible para tomarse un selfie con él y la prensa intentaba sacarle declaraciones. La seguridad de la Federación Peruana de Fútbol y la del aeropuerto hicieron todo lo posible para resguardar al 9 de la blanquirroja. Pero no fue suficiente porque hubo un mar de gente que casi estaba encima del jugador. Incluso una señora logró romper el cordón de seguridad y abrazó a Gianluca La Paula, no lo quería soltar y terminó robándole una sonrisa al ítalo-peruano dentro de todo el alboroto. Logró lanzar algunas frases hasta el final. Hasta el final falta mucho. Esto dijo cuando le preguntaron por el mal momento que vive la bicolor que permitió a que Venezuela le quitara el triunfo del bolsillo en el estadio nacional y solo pudo sumar un punto. Y al consultarle sobre la posible salida de Juan Reynoso, el atacante aseguró lo siguiente. Solo hablo de fútbol nada más. Evitó dar su posición acerca de las especulaciones de que el técnico nacional dejaría el mando del equipo de todos tras los malos resultados. Se conoció que la Federación Peruana de Fútbol está negociando la rescisión de su contrato, el cual tiene vigencia hasta fines del 2025-2025. Habrán novedades en las próximas horas. El regreso de La Paula a la selección peruana. La tercera fecha doble de las eliminatorias sudamericanas 2026 marcó el regreso de Gianluca La Paula a la selección peruana. El bambino pudo ser considerado en la convocatoria para enfrentar a Bolivia y Venezuela después de recuperarse del 100% de superación. Alto video tuvo sus primeros minutos en las clasificatorias. Fue en el choque con La Verde en La Paz. Arrancó el encuentro y cortó la mala recha de tener cero. Remates al arco logró que Perú tenga su primer disparo después de 403 minutos. Fueron una de las pocas palabras que Gianluca La Paula pudo pronunciar. Su apurado embarque prácticamente al trote complicó su salida. En medio del tumulto dejó claro que el empate no estaba en sus planes. La pregunta sobre la salida de Reynoso tuvo una respuesta distinta, con sentimiento de culpabilidad. Tanto dolor como el que sintió tras el pitazo final en el Nacional. ¿Algo que decir en la salida de Juan Reynoso? Vamos, vamos, vamos. Yo solo quiero ahorrar la selección. Cuidado, cuidado. Me siento mucho por ahí. El consuelo fue el abrazo agradecido de una hincha antes de partir. Hoy regresó a Italia, pero con la promesa de volver. ¿Para qué vino Zone? Alguien dijo que iba... Me parece que en algún momento alguien dijo que iba a jugar, ¿verdad? Sí. En conferencia. Que iba a tener minutos, ¿correcto? En conferencia, sí, claro. Ni uno. Listo, respuesta correcta. Y así te puedo hacer una lista, hermano. No, y sin mencionar que nosotros no entendemos nada y que por eso hay alguien que te dice que no te puede explicar ciertas cosas porque no las vamos a entender. Y seguramente no las entendemos. Porque yo sinceramente no entiendo absolutamente nada, al día de hoy, nada de lo que ha hecho. Nada. O claramente estoy hablando de Juan Reynoso, no podría hablar de otra persona. Entonces, cuando alguien falta la verdad de tal manera... Y ahí me uno a lo que dice Estefanía. Yo no entiendo cómo es posible que alguien se aferre a un cargo. Entonces, tú preguntabas si a mí alguien me dice que me va a dar dos millones y medio. No quiero tu plata, hermano. No quiero tu plata. Yo me voy. Además es tu país, ¿no? Y no por eso soy mejor que él, a ojo, eso que quede claro. Yo me voy. ¿Pero por qué? Porque estoy representando... Yo estoy conduciendo o intentando conducir... Porque hay un tema también que debo mencionar. Eso no me puede eximir de esa parte. Pero yo estoy siendo o intentando ser el líder de un equipo que representa una nación. Y a mí me da la impresión, y esto lo digo sinceramente, seriamente, que él no se da cuenta de la gran responsabilidad que tiene. Porque si se diese cuenta de eso, ya habría renunciado. Y sin llevarse un centavo. Por más, por más que yo, obviamente, siendo abogado, creo que... A ver, siendo justo, y si eso está en el papel, él tendría que llevarse el dinero, que el contrato así estipula. Pero esa es otra discusión. Ahí no voy a entrar ahora, si se lo merece o no se lo merece. Yo no me voy a meter ahí. Ahora, a mí me queda clarísimo también que Juan Reynoso, y esto lo digo muy claro, tiene los mejores deseos. Y yo creo que ese es el gran problema que existe. Que él tiene el gran deseo de sacar adelante todo esto, y que lo tuvo desde el inicio, pero que desafortunadamente no sabe cómo hacerlo. Y que en ese camino, y aquí termino, de intentar hacer algo bien, no se ha contado cuantos, hermano. Y ya estuvo bien, creo yo, ¿no? Ya estuvo bien. O sea, yo creo que todo tiene ya un punto final. Bueno, mi cracka, si damos por culminada la edición del día, recuerda que puedes suscribirte y comentar tu apreciación. Nos vemos con más información aquí en Gol Viral.